Oh, 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 oh. La gente te ve lo que he dado de esta vibración, yo deje que ocurría la aventura, perdóname perdóname mi primer intervisión gracias a tu vida cuando andré no necesitaré no necesitaré no necesitaré no necesitaré mi ganasía no necesitaré 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 ¡Viva la paz y el mundo! ¡Viva la paz! 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 ¡Viva la paz!